Hola a todos los seguidores del Blog del Runer. Hoy vamos a hablar del Espino Blanco. El Espino Blanco, de nombre científico Krataegus monogina, nombre que procede del griego Kratos, duro, refiriéndose a su madera, y monoginos, un solo pistilo. También es conocido por Espino Común, Espino Albar, Majuelo o Hautorn. Es una planta fanerógama perteneciente a la familia de las rosáceas. Es un arbusto o pequeño árbol de 5 a 14 metros de altura, con una densa corona. La corteza es gruesa y parda, con grietas verticales, naranja y con ramas provistas de espinas de hasta 2,5 cm de longitud. Las hojas caducas de 2 a 4 cm de largo, abobadas y profundamente lobuladas, a veces casi hasta el centro, con los lóbulos abiertos en un amplio ángulo. El haz es verde negruzco y pálido en el embés. Las flores aparecen de finales de invierno hasta finales de primavera, en corimbos de 5 a 25 juntas. Cada flor de cerca de 1 cm de diámetro, con 5 pétalos blancos o rosados. Numerosos estambres de anteras rosadas y son moderadamente fragantes. Los frutos son muy pequeños, ovales, de piel tierna rojiza y pulpa dulce, de cerca de 1 cm de longitud, provistos de una sola semilla. Maduran entre verano y otoño. Estas vallas son alimento de muchas especies de aves durante el crudo invierno. Historia y Tradición Dioscórides evocaba ya en el siglo I el espino blanco en todas sus obras. Le denominaba Kratios, del griego Kratis, duro y fuerte, por la dureza de su madera. Un alumno de Aristóteles, Teofraste, lo llamaba unos vatos, motivo por el cual lo encontramos con la denominación de Cinosvatus, Teofrasti, en los libros de las hierbas del Medieveo. Los libros de hierbas de la Edad Media recomendaban el espino blanco para cólicos gástricos y diarreas. Fue a finales del siglo pasado, gracias al Dr. Green, un médico irlandés, cuando el espino blanco se hizo célebre por sus virtudes beneficiosas sobre el corazón. Desde entonces es considerado una de las plantas medicinales más importantes de la farmacopea. Habitat El espino blanco tiene preferencia por los suelos arcillosos, limosos, secos y calcáreos, con exposición soleada. Crece en zonas forestales hasta 1.500 metros de altitud, frondosas y bien iluminadas, en setos vivos y extremadamente robustos, que pueden algunos ejemplares alcanzar la considerable edad de 500 años y más. El espino blanco crece espontáneamente en las regiones de clima fresco de Europa, norte de África, Asia y en el este de América del Norte. En la península ibérica se desarrolla en todos los territorios. Esta especie crece en matorrales, orlas de bosques, orillas de ríos y espinares. Variedades Espino ardiente, Crataegus laibigata, también denominado majuelo de dos huesos. Es una especie de espino nativa del oeste y centro de Europa y este de España. Se distingue de su pariente, Crataegus monogina, en que sus hojas están solo suavemente lobuladas, con puntas, y flores con dos o tres estilos, no uno. Su forma reproductiva es hermafrodita. Sus propiedades medicinales son similares al espino común o albar. Otras variedades son Espino verde, Crataegus viridis, Espino Arnold, Crataegus arnoldiana, Espino amarillo, Crataegus flava. Composición y nutrientes Entre todos los valores nutricionales que los investigadores han logrado identificar en el espino blanco, podemos destacar los siguientes. Minerales como calcio, cromo, hierro, magnesio, manganeso, fósforo, potasio, selenio, silicio y zinc, vitamina C y vitaminas del grupo B, B1, B2 y B3, aminoácidos y ácidos grasos esenciales. Las hojas y las flores contienen flavonoides como hiperóxido, vitensina y derivados de la misma, rutóxido, rannóxido, quercitina, catequina, epicatequina y orientol. Sustancias polifenólicas como las leucoantocianidinas, frotocianidinas, sobre todo oligoméricas, pignogenoles, ácidos fenólicos tales como el ácido cafeico y ácido clorogénico. Derivados triterpénicos como los ácidos ursólico, oleanoico y el ácido crataególico. Derivados de aminas aromáticas como la tiramina, etilamina, trimetilamina e isobutilamina, aceite esencial cuyo principal constituyente es el aldeído amínico. Sales minerales, principalmente potásicas. La composición de los frutos es muy parecida tanto en calidad como en cantidad, pero estos además poseen vitamina C y procianidina B2, esta última expresada como clorhidrato de cianidina. Propiedades y beneficios Entre las numerosas propiedades y beneficios que nos reporta el espino blanco podemos destacar las siguientes. Cardiotónico y antiarrítmico El espino blanco es cardiotónico, ya que es capaz de aumentar la potencia del corazón, aumentando la fuerza de contracción del miocardio debido a un mejor aprovechamiento del calcio fisiológico, haciendo que el corazón pueda bombear la sangre más fácilmente. Y también antiarrítmico, ya que al mismo tiempo disminuye la excitabilidad del corazón. Propiedades que hacen adecuado su consumo en casos de insuficiencia cardíaca leve y como consecuencia ayuda a mejorar algunos síntomas que suelen acompañar a esta dolencia, como la retención de líquidos, confiriéndole también propiedades diuréticas suaves. Combate el colesterol La acción anticolesterolemiante responde, por una parte, a una inducción por parte de los principios activos presentes en el espino blanco, en la biotransformación del colesterol en ácidos biliares. Y por otra, también podría disminuir el colesterol, mediante un efecto inhibidor de la absorción intestinal, regulada por la enzima colesterol aciltransferasa. Enzima encargada de esterificar el colesterol libre extracelular y de participar en la conversión de las subtracciones de lipoproteínas de alta densidad. Antioxidante La acción antioxidante del espino blanco es debida a su riqueza en sustancias como flavonoides y compuestos fenólicos. Dicha acción es sinérgica con el efecto anticolesterolemiante, en el sentido de que, en la formación de placas de ateroma arterial, participan tanto un exceso de concentración plasmática del colesterol LDL, como un proceso de oxidación de estas grasas, una vez depositadas en la pared vascular, por diversos mecanismos. Por lo tanto, la actividad antioxidante ampliamente demostrada contribuye excesivamente a la eficacia del espino blanco en la prevención de la enfermedad aterosclerática. Vasodilatador En las hojas y los frutos hay lactonas y diversas flavonas, sustancias que son las responsables en parte de su acción cardíaca. La Agencia Europea del Medicamento, EMA, reconoce sus propiedades para el alivio de los síntomas cardíacos temporales, como las palpitaciones o la percepción de los latidos del corazón, derivados de cuadros leves de ansiedad, siendo uno de los beneficios más destacados del consumo de esta planta. Antilipidemiante Los principios activos presentes en el espino blanco ayudan a reducir los niveles plasmáticos de las lipoproteínas LDL, lipoproteínas que transportan el colesterol a los tejidos que lo necesitan, por medio de una mayor expresión de los receptores LDL en el hígado, que captan estas partículas y las retiran de la circulación sanguínea. En algunos trabajos se ha constatado que la fracción flavonoídica obtenida del intestino blanco actúa sobre la expresión de genes relacionados con la acumulación de lípidos. Regula la tensión arterial El majuelo, debido a su contenido de sustancias como las proantocianidinas, es capaz de disminuir la presión arterial cuando está demasiado alta, hipertensión, ya que poseen capacidad relajante y vasodilatadora, aumentando el tamaño de los vasos sanguíneos de la periferia corporal, los cuales son más propensos a padecer más daños en presencia de las altas presiones sanguíneas por su estructura más delicada. Además, por sus propiedades cardiotónicas, tiene la capacidad de elevar la presión en casos de hipotensión. Antiinflamatorio Los efectos antiinflamatorios del espino blanco se derivan principalmente de sus efectos antioxidantes, que disminuyen los niveles de moléculas como las interleucinas o el factor TNF-alfa, que son responsables en parte de la respuesta inflamatoria. Calmante y antiesfasmódico El extracto de espino blanco, debido a que presenta propiedades calmantes y antiesfasmódicas, puede ayudar en caso de enfermedades nerviosas que requieren tratamientos de edad leve. Se viene utilizando principalmente para combatir la ansiedad, el insomnio, el estrés o la depresión. Antimicrobiano y bactericida Los ensayos clínicos, al testar los principios activos del espino blanco sobre las especies Staphylococcus aerus, Staphylococcus epidermidis, Echerichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Micrococcus luteus y Salmonella tifimurion, sólo han resultado ser sensibles a sus efectos en las especies de bacterias gran-positivas, cuya pared es más lipófila, que en las gran-negativas, y esto facilita la asimilación de las geninas procianídicas presentes en el espino blanco. Dentro de las bacterias gran-positivas, el Staphylococcus aerus tiene una alta relevancia en las infecciones respiratorias y dérmicas de gravedad variable, resultando el espino blanco en estos casos un gran aliado frente a estas infecciones. Bueno en la menopausia Otro uso estrella del espino blanco es el de frenar algunos de los síntomas de la menopausia. Los flavonoides presentes en la planta mejoran la circulación, reducen la ansiedad, regulan las palpitaciones y disminuyen los sofocos. Favorece la digestión El almidón que contiene el espino blanco actúa como astringente, por lo que puede ayudar a combatir o reducir los problemas digestivos, tales como vómitos, dolor estomacal o diarreas. Relaja el sistema nervioso El espino blanco actúa sobre el sistema nervioso simpático, que es el que se encarga de colocarnos en un estado de activación o de alerta. Los extractos de espino blanco se utilizan de manera tradicional como sedante nervioso para tratar la ansiedad y la arritmia ansiosa. Eso se debe a un efecto cardiosedativo que se genera a raíz de su alto contenido de flavonoides, haciendo que se regulen los latidos del corazón relacionados con ansiedad y estados de nerviosismo. Ayuda a combatir el insomnio En dosis altas el espino blanco tiene exactamente los mismos efectos que otras plantas como la valeriana o bien la hierbaluisa, en cuanto a la capacidad de inducir el sueño. Esto es debido a que tiene una potente actividad sedante, por lo que es recomendada su ingesta inmediatamente antes de la hora de acostarse, para tener una noche de sueño reparador, sobre todo en aquellas personas que tienen dificultades para dormir. Relajante muscular El consumo de espino blanco puede favorecer a quienes practican deportes de intensidad o bien cualquier tipo de actividad que requiera del empleo incesante de la musculatura, en tanto que aparte de ser sedante, asimismo puede ocasionar relajación de los músculos, calmando la tensión muscular propia de los atletas. ¿Cómo consumirlo? Las maneras más habituales de consumir el espino blanco son Frutos frescos Consumir un puñado de frutos frescos tres veces al día. Hojas tiernas Se pueden añadir a ensaladas, aportando un ligero sabor a nueces. Infusión Ayuda a recuperar los niveles normales de la tensión sanguínea. Se prepara añadiendo una cucharada sopera 1,5 gramos de hojas o flores por taza de agua hirviendo. Se deja reposar 10 o 15 minutos. Endulzar preferiblemente con miel. Tomar dos veces al día. Tintura Dejar macerar un gramo de flores y frutos en 20 gramos de alcohol de 70 grados. Después de una semana filtrar y guardar en un frasco con cuentagotas. Tomar entre 30 y 40 gotas disueltas en un poco de agua por la noche antes de acostarse. Precauciones Si bien no se conocen efectos secundarios graves cuando el espino blanco es utilizado en la dosis recomendada, siempre hay que tener en cuenta que puede interaccionar con otros medicamentos o plantas y tener efectos no deseados. No administrar a pacientes en tratamiento con cardiotónicos o psicotrópicos. Algunos fármacos que pueden interferir con el espino blanco son la viagra, la clonidina y algunos fármacos contra el asma, así como otras hierbas con propiedades cardíacas. Por lo que es esencial, si se está consumiendo algún tipo de fármaco, consultar al médico antes de empezar a utilizar el espino blanco. En el caso de las mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, no se aconseja su consumo, o bien hacerlo siempre bajo supervisión de un profesional de la salud. Si te ha gustado este vídeo dale al like, puedes suscribirte a mi canal aquí o si quieres ver otro vídeo interesante haz clic aquí. Puedes dejarme tus dudas o preguntas en los comentarios. Un saludo y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!